Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva edición de Vida y Salud en Comunidad. Este espacio llega gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la doctora Kathy García, quien es cirujana urológa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología. Y estaremos conversando sobre hábitos saludables y esos factores de prevención que pudieran servir para prevenir las enfermedades urológicas. Así que no se muevan, regresamos en breve. Gracias, queridos hermanos, por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad. Estamos con la doctora Kathy García, quien es la presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. Gracias, doctora Katia, por recibirnos. Bueno, más bien, por usted venir y decir sí a esta invitación, donde compartimos mensajes e informaciones importantes sobre salud con nuestra comunidad. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de entrar a su casa y así compartir también conocimientos sobre urología con la comunidad. Gracias. Bienvenida. La primera parte del programa es conocer un poquito de usted. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Por qué eligió medicina? Ah, sí. Yo nací en un barrio de la capital, en Vietnam de Los Minas. Y soy hija de dos personas bien humildes, ya no están con nosotros, partieron. Pero mis padres tenían una salud bastante precaria. O sea, yo crecí viendo a mi mamá constantemente con situaciones de salud, como de diabetes, de cardiopatías. Mi papá también. Y yo creo que eso fue como moverme en ese ambiente. Yo era la más pequeña y moverme en ese ambiente donde, siendo padres jóvenes, siempre tenían alguna situación de salud. Tenían que trabajar no solamente para el sustento de los hijos, sino también que tenían que trabajar para el medicamento. Y creo que eso me motivó. Y el ser médico, bueno, mi papá decía que yo dije papá y mamá y doctora. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuántos hermanos tiene, doctora? Tengo dos hermanos, varones. ¿Usted es la más pequeña? Soy la más pequeña. Pero esa situación precaria de su casa, que vio, fue como, vamos a decir, el motivo. Sí, yo creo que a mí me motivamos mucho el asunto. O sea, el vivir, convivir con mis padres, el hecho de jóvenes. Estamos hablando de que mi mamá a los 25 años ya era diabética. Entonces, esa situación de salud siempre de ellos, creo que fue lo que definitivamente me motivó en el área de la salud. Mi mamá decía que ella nos llevaba al médico y le tocaba poner una inyección a los varones. Y yo decía, apúyeme a mí. Entonces, creo que eso me movió el estar en ese ambiente de salud, viendo que ellos necesitaban de atención. Tal vez yo, siendo la más pequeña, quería que ellos me duraran más. Y, lógicamente, me motivó la medicina. ¿Usted solamente es médico? ¿Sus hermanos no? No, no, mis hermanos no. Yo soy la única médico de la casa. ¿Alguna anécdota que recuerde de su niñez? ¿Alguna travesura que hizo, doctora, tal vez? Ah, sí, sí. No, tengo una con una prima que tenía lo que la gente le llamaba un ojo de pecado. Ah, sí. Entonces, yo un día mi mamá me encontró con una gila en la mano, comenzando a quitarle el ojo de pecado a mi prima. Estefany Alvarado, maestra. Saludos a Estefany. Bueno, pero no tiene el ojo de pecado. Yo creo que yo ayudé en eso. Sí, llegué a quitárselo. Sí, sí. Es una, el ojo de pecado es la verruga, la verruga vulgar. Exactamente. Que es un virus que entiende el problema de que a veces se autoinocula y te puede salir en varios sitios. Ajá. Ella lo tenía en la palma de la mano. Y cuando, si tú lo quitas, no a nivel de raíz, sino que lo quitas solamente una parte, sangra muy poco. Ya. Lógicamente, yo le hice mostacia, yo le hice mostacia con un ajo. Claro, claro. O sea, yo tenía mucho conocimiento médico de pequeña. Médico quirúrgico. Sí, sí, sí. Bueno, de pequeña, sí, se fue inclinando para la cirugía. Así es. Y medicina, ¿dónde hiciste medicina? En la UAS. Estudié medicina en la UAS y ya la especialidad avalada por la UAS, pero en el Hospital Francisco Moscoso Puello. En la escuela de urología del Hospital Francisco Moscoso Puello. En la escuela del doctor Franz, mi niño. Así es. Tú sabes que yo hice cirugía general en el UAS en el año 84. Y nosotros rotábamos por el Moscoso Puello. No tenía residencia de cirugía todavía. Sí. Pero era muy famoso ese programa. Y recuerdo que el doctor, mi niño, Franz, porque es Franz, F-R-A-N-Z. De hecho, tengo un sobrino que por motivo del vínculo con la familia de mi esposa, pues se llama Franz, con Z, ¿no? Y recuerdo que en esa residencia el doctor, mi niño, tenía un esquema donde cada residente tenía que tener su número de procedimiento anotado debidamente, ¿no? Sí. Por año. Y para cada año tenía que tener un número, si no, no podía ser promovido al año siguiente. Sí, una cantidad de procedimientos dependiendo del año que cursaba. Así es. ¿Y qué le inclina a usted? Porque yo le decía a Angie que lo tradicional, aunque ya tenemos una feminización de la medicina, el 80%, el 70% de mis estudiantes en la universidad son mujeres. La primera cirujana dominicana, la doctora Ceballo, sale como en el año 82. Y de ahí en adelante, pues, ya no hay límite. Y ya no solamente la urología, sino también la ortopedia. Sí. Tiene muchas mujeres involucradas. ¿Por qué el área de la urología? Sí, porque uno piensa, un urologo, o sea, piensa en un hombre. En varón, sí. Y ser también la primera presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología. Bueno, realmente esas puertas las abrieron otras mujeres. La primera urologa se graduó en el 97 en el Hospital Central, que es la doctora Cabely García, que compartimos apellido. La doctora Fernández es la primera egresada del Moscoso Pueyo. Pero Cabely fue la primera que se graduó en el país. Realmente a mí me gustaba la cirugía. Me gustaba la cirugía general. Y siendo yo médico interno en el Hospital Salvador Begoutier, nos mandaban a veces a rotar a diferentes áreas. Y cuando roté en urología, quedé como enganchada de la especialidad, el trato con el paciente. Yo creo que ese trato de papá, cómo está usted, esa debilidad que muestra el paciente a esa edad, cuando tiene muchas veces el hombre que no quiere contarle a sus hijos que no está orinando bien, o que tiene una pérdida de orina en su ropa, se siente débil, vulnerable. Y realmente yo, rotando en esa área, me enamoré de la urología. Y cambié, era un área quirúrgica también, pero un área que me permitía, diría yo, identificarme más con el paciente porque es un área clínico-quirúrgica. O sea, me permite ver al paciente, diagnosticarlo, y si necesito una cirugía, pues en la misma especialidad me permite operar. Y que parte también como del tratamiento, es la humanización del propio servicio. O sea, esa relación médico-paciente es fundamental. Pero vamos un poquito a patramar. Sí, vamos a conocer la doctora, la parte que los pacientes, ¿verdad? Antes de entrar más profundamente a lo que vamos a ver. ¿Cuáles son sus hobbies, verdad? ¿Su hobby que usted hace en su tiempo libre, doctora? Mira, la pandemia nos quitó jovia a nosotros. Ay, ay, ay. Algo que yo hacía, incluso en familia, mi esposo y yo, y que salíamos hasta fuera del país, era correr. Nos gustaba correr y participar en maratones y ese tipo de actividades. Ahora estamos retomándolo de nuevo. Pero yo diría que no, que hay otra cosa que no sería un hobby, sino que algo que también lo hacemos en familia y que somos una familia de fe y que compartimos en todos los ámbitos que tengan que ver con la fe y que podamos desarrollarla. ¿Usted forma parte de alguna comunidad, doctora? Así es. ¿De la iglesia? Sí. Pertenezco y trabajo incluso en los tres brazos con la iglesia metodista, donde está el centro que trabaja con niños, se llama Compassion. Y ahí estamos y nos desenvolvemos en esa área. Qué bueno, porque realmente eso forma como que parte hasta del sentido de la vida. Y uno saber que servir a los demás es esencial. Y cuando usted tiene situaciones de estrés, ¿cómo la maneja? ¿Qué usa? Ah, nos montamos en un vehículo y caminamos hacia Anagua. Ah, ¿cogen carretera? Sí, así es. Hacia Cabrera, que es de donde es mi esposo. La entrada de Cabrera. ¿Tiene hijos, doctora? Sí, tengo dos, una hembra y un varón. Una hembra que dice que va a ser dermatóloga, vamos a ver. Ah, sí. Tiene 15 años. Mira qué bien. O sea que se está orientando por el área de la medicina. De la medicina. El varoncito tiene 13 y dice que va a ser futbolista. Yo le digo, pero elige otra cosa, porque a veces el deporte, no, yo voy a ser futbolista. Vamos a ver si Dios lo ayuda. Sí, tú sabes que en la adolescencia, uno tiene, sí, yo quería ser bombero, tú sabes. Yo quería ser sapata al principio. Después quería ser astronauta. Y después la vida, mira. Y en medicina quería ser neurocirujano. Entonces uno va cambiando y como dice la doctora, las rotaciones por las diferentes áreas van haciendo que uno se identifique con una más que otra. Así es. Doctora, a mí me llamó mucho la atención algo, que usted también es terapeuta sexual y de pareja. ¿De qué manera usted integra esta otra especialidad y por qué? Sí, bueno, pues yo creo que la misma urología, en el ejercicio de la urología, me doy cuenta que hay muchas situaciones sexuales que no necesariamente son físicas. Fíjate que aunque la gente ve muy difícil que el hombre se abra con una mujer como urologa, parte del interrogatorio es cómo está su vida sexual. Y cuando uno se involucra con el paciente, tú te das cuenta de que muchas veces su vida sexual está alterada, no por un problema físico, sino por un problema del entorno. Una situación familiar, una situación con los hijos, una situación en el trabajo. Entonces yo entendía que esto me iba definitivamente a sumar. Y me pasó igual que con la urología, o sea, decido hacerlo en el Instituto de Sexualidad Humana de la UAS. Y lógicamente también el estudiar la conducta humana en cualquiera de sus ámbitos. La gente se enamora con mucha facilidad porque te ayuda a conocerte a ti mismo incluso. Y esto hace dos años que hice la maestría en terapia sexual y de pareja. Y creo que con todas estas situaciones, doctor, que ahí voy a terminar tombándole más tiempo a esa área. Porque sabes que como soy cirujana, tenemos mucho compromiso y mucha carga con tener un paciente en el quirófano. Sin embargo, la medicina que tiene que ver con la terapia sexual y de pareja, te permite desarrollarte, hacer el trabajo. Puedo incluso servir porque puedo dedicarle tiempo a una institución y ayudar a los que no pueden pagar. Así es. Y sentirme satisfecha también en el área como médico. Sí, tener esas habilidades que necesita para cualquier situación que venga de ese ámbito. Así es. ¿Cuáles son los casos? Yo sé que vamos a ir adentrándonos, pero ¿cuáles son esos casos, doctora, que con más frecuencia usted va en consulta? Sobre todo de esta área de sexualidad. Ok, bueno, nosotros tenemos mucha disfunción. Se lo pregunto, doctora, disculpe, por eso mismo que usted dio algo, que no todo el mundo habla hasta con su esposa de eso, le da vergüenza con un hijo. O sea, no todo el mundo se abre. Son temas tabúes. Son temas tabúes. Sí, sí. Mira, tenemos muchos casos de disfunción eréctil. Cuando hablamos de disfunción, hablamos de alguien que no puede lograr una erección completa o si logra la erección no completa la penetración o si completa la penetración, pues el pene puede perder la erección durante esta. Y lo increíble es que estamos viendo muchos casos de disfunción en gente joven, gente que se supone que tiene la salud para que ese no sea su tema. Pero ¿qué pasa? O sea, es que tenemos una sociedad que va demasiado rápido. Tenemos jóvenes que posiblemente a la edad donde en mi tiempo o en otros tiempos se les estaba exigiendo estudiar simplemente, ya ahora la sociedad les exige que tengan dinero, que anden bien montados, que manejen dinero. Los famosos influencers, ¿no? Claro. Que los hay de todos los tipos. Así es. De los buenos y de los no buenos. Así es. Y la presión sexual que tiene el joven de ahora. O sea, un joven ahora no se atrevería nunca a hablar de que se está guardando para el matrimonio. Claro, hasta los relajan. Claro. El joven tiene la presión de que antes era él que enamoraba y ahora hay una mujer que le está presionando a resolver. Todo esto causa una presión tan grande que muchas veces los jóvenes van a una primera relación sexual donde tienen un fracaso y eso marca a partir de ahí su desenvolvimiento en la sexualidad. Así es. Y tenemos muchos casos de eso. Vamos a hacer, con el permiso de la doctora, una primera pausa y regresamos en breve. No se muevan. De regreso con la doctora García Fermín. Médico urólogo y terapista sexual y de pareja. Y estábamos conversando precisamente de esa área y de la consulta en los casos más comunes que ella ve. Y estábamos hablando de la disfunción eréctil en los varones. Y el asunto de, por ejemplo, la eyaculación es frecuente en otros dominicanos. Así es, claro. Y en el lado femenino, ¿qué se ve más frecuentemente? Bueno, regularmente en la mujer hay falta de apetito sexual también, incluso ahora está muy de boga, que regularmente son los ginecólogos que lo tratan. Y es el poner algo que le llaman pellet, que es una hormona que le ponen para motivar el deseo sexual en la mujer. También es parte de lo que es la terapia. El dolor durante la relación sexual, el dolor durante la penetración, también es parte de lo que podemos ver. Pero regularmente la mujer va al ginecólogo y el ginecólogo cuando lo identifica, entonces lo manda a la terapia sexual. Sí, porque nosotras las mujeres somos multitask, aunque eso obviamente no nos favorece, pero somos mamá, somos emprendedoras, médicos, hijas, hermanas, tenemos tantos roles que a veces, como usted decía, a veces la mente te hace trampa. Y el estrés es un factor ahí de riesgo grave que muchas veces el hombre ni lo entiende. Como este es un programa eminentemente educativo para la comunidad, ¿qué consejo usted daría a nuestras autoridades en términos de la educación en la escuela? Porque parte de lo que usted está mencionando, de los problemas que se ven en su práctica, tienen que ver con una falta de educación. El no entender que anatómicamente y fisiológicamente somos diferentes y que el hombre tiene que entender que la mujer toma un tiempo y necesita una serie de situaciones que el hombre no... Entonces, el valor que usted le ve a la educación en la escuela y cuán temprano deberíamos nosotros abordar ese tema. Así es, mira, mientras usted preguntaba, pensaba yo en eso. Definitivamente tenemos que incluir dentro de la parte académica algunos temas que no tratamos. El problema es cuándo lo incluimos. O sea, al niño que está a nivel de primaria podemos enseñarle sus partes y que se conozca, pero no podemos enseñarle cuál es la reacción de esas partes cuando se tocan, porque entonces estamos sexualizando al niño. Y cuando tú tienes un niño sexualizado, vas a tener un adulto con problemas también, con trastornos sexuales. Tú tienes un niño sexualizado que va a iniciar a tocarse, pues posiblemente pueda tener una vida sexual donde no pueda tener un orgasmo, al menos que no sea por masturbación. Tenemos parejas de jóvenes con interés de tener hijos, que su único problema es que el hombre no eyacula menos que sea con una masturbación. Y cuando vamos a la historia, la historia es porque simplemente inició una vida de masturbación a muy temprana edad y se acostumbró tanto a esto que su cuerpo fisiológicamente entendió que esa era la única forma de eyacular. Entonces, por eso es peligroso en la etapa en que demos la información. Ahora, conocer cómo funciona una mujer, cómo funciona un hombre, conocer las etapas de la sexualidad, esa etapa sexual de la excitación, esa meseta de la excitación, el orgasmo, podemos incluirlo. Dentro de todas las carreras pudiera ser, o dentro del bachillerato, en la parte de la biología, eso se puede mencionar. Yo estaría de acuerdo en una etapa de bachillerato donde te tienen que dar biología, mencionar lo que tiene que ver el desarrollo sexual, no solamente el desarrollo, sino el cómo, cuáles son las áreas erógenas del hombre y de la mujer, y que puedan aprenderlo ambos. Pero hay que tener cuidado. En la etapa donde mencionamos algunas cosas que podemos estar haciendo más daño que bien, a futuro, porque no lo vamos a ver inmediato, pero a futuro vamos a tener un individuo con un trastorno que inició en la niñez. Hay una situación, y es que antes, en nuestra época, esas informaciones venían, las proveía el amiguito, sobre todo en la adolescencia, pero es que ahora el amiguito es el celular, y el celular no tiene restricción en muchas situaciones, y ya hay de todo. Entonces, yo me imagino que eso también agravaría la exposición a más temprana edad y a un tipo de información todavía más desvirtuada. En términos de su práctica, los pacientes que usted más recibe, vienen porque los refiere un especialista, un ginecólogo, o porque los refiere, por ejemplo, un colega urólogo, o porque vienen por motus propios, o porque los refiere un familiar. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, casi siempre cuando veo a un paciente que es para terapia, o lo manda un colega urólogo, o lo manda un colega ginecólogo, o algún paciente que me escuchó dando alguna charla, alguna conferencia, o en las redes, y se motivó. Yo hago mucha terapia sexual todavía comunitaria, o sea, no es de lo que me lucro, con lo que como es de la urología realmente, y eso hace que me lleguen algunos pacientes referidos de instituciones, pero lógicamente no tengo el tiempo como para tener mucho flujo de pacientes. Casi todos relacionados con un problema de disfunción, que de alguna forma el urólogo o el ginecólogo lo trató, porque cuando llega muchas veces lo trata entendiendo que con el medicamento va a responder, y puede ser que sí, que responda, porque el medicamento no va a tratar lo que hay aquí, en la cabeza, y necesite alguna ayuda o algunas técnicas para poder mantener una relación sexual satisfactoria, o para tener una relación satisfactoria con la pareja, porque a veces el problema es una relación de pareja. Doctora, para quienes no saben, ¿cuáles son esas enfermedades urológicas que existen? ¿Cuáles son las distintas? Porque de hecho estábamos hablando anteriormente, antes que usted llegara, sobre la cistitis. Yo sé que ahí en nuestra comunidad hay personas que también quisieran saber si hay hábitos saludables que uno pueda, que puedan contribuir a que se puedan reducir ese riesgo. Bueno, mira, la urología define el área de tratamiento. La urología es la ciencia de la medicina que estudia, o sea, la especialidad que estudia el sistema génito urinario en el hombre, o sea, genitales, todo lo que tiene que ver con reproducción, y todo lo que tiene que ver con el sistema urinario, o sea, por donde quiera que pasa pipí, ¿verdad? Ahí mismo, en un de orden, como es un programa de orientación, creo que ya usted dio la respuesta, pero hay amigos televidentes que tienen ahí al nefrólogo. Entonces, ¿qué diferenciaría? Hay varias diferencias, pero ¿qué diferenciaría para la población el especialista en nefrología del que es en urología? Bueno, cuando mis pacientes me preguntan, que a veces van a una evaluación, y me preguntan, ¿y por qué no el nefrólogo? Yo le digo, el nefrólogo es el encargado de cuidar que su riñón funcione bien, y el urólogo es el encargado de cuando ese riñón no funciona, porque hay un problema de una piedra, porque hay un tumor, o hay algo que está obstruyendo esa función, que impide que la orina pase como debe de pasar, entonces el urólogo es el encargado de hacer que ese drenaje vuelva a la normalidad. Esa es la parte, desde el punto de vista del riñón, pero el urólogo es el encargado de la parte genital y reproductiva en el hombre, y en la mujer del sistema urinario. Y esos hábitos saludables que pudieran reducir ese riesgo, doctora. Mira, todo lo que tiene que ver con el sistema urinario, tiene mucha relación, no solamente con lo que hacemos a diario, sino con la comida, cuando comemos por ejemplo una comida cargada en grasa, cargada en sal, la comida con muchos condimentos, los picantes, por ejemplo, la prostatitis y la cistitis, que tú la mencionabas ahorita, que la cistitis es una inflamación de la vejiga y la prostatitis es una inflamación de la próstata. Tiene mucha relación con el estilo de vida del individuo. Las personas que consumen mucha cantidad de alcohol, los fumadores, las personas que consumen los alimentos muy condimentados, tienden a padecer de prostatitis y aquellos que tienen problemas de constipación. Por ejemplo, hay personas que duran 3 y 4 días sin evacuar y a veces van al médico diciendo que les duele la vejiga, que tienen infecciones recurrentes y no se dan cuenta que su problema original es el estreñimiento. O sea, al tener esa cantidad de cacá dentro de su intestino, que no sale, es un tóxico, se está intoxicando y también por un asunto de, para que puedan entender, de roce entre esas paredes del intestino con todos los órganos genitales, las bacterias pueden pasar de un lado al otro y afectar el sistema urinario. ¿Alguna recomendación sobre alimentos que pueden favorecer? Bueno, alimentos, frutas, alimentos ricos en fibras, que ayuden a que la persona tenga una evacuación normal, el agua que nunca se va a quedar, nosotros regularmente... En un país tropical, hay que beber agua. O sea, cuando el color de la orina nos habla. O sea, si usted va y orina y nota que su orina está concentrada, a usted le falta agua, si la orina está, si la ve de un color rojizo, tiene que ir al médico porque puede tener una situación de salud, porque puede ser sangre o puede ser algún problema de origen por una nefropatía, un daño a nivel del riñón. Entonces, eso nos habla, el agua que tomamos. Regularmente yo le digo a los pacientes, calcule un litro de agua por cada 50 libras de peso. Nunca lo cumplen, pero por lo menos se acercan. De hecho, uno debe de observar, nosotros normalmente no observamos la orina, pero no sé si afecta cuando el hombre va al baño y orina y tiene espuma. He escuchado eso también, si eso es un factor en riesgo de algo, no sé. Si te está dando un indicador. Puede pasar dos cosas, o el chorro está muy bueno y hace espuma cuando cae. Sí, porque si es muy joven y tiene un chorro potente, va a hacer algo de espuma. Pero si es una espuma que es espesa y una espuma que se queda, debe de hacerse una evaluación porque puede tener incluso las cetonas altas y eso debe de evaluarse. Hablábamos también, Marcos, de cómo se realiza el examen de orina, cómo se toma la muestra. Sobre todo en la mujer. Me pareció muy interesante lo que vamos conversando. Sobre todo en la mujer. Y le explicaba, Angie, y le dije qué importancia tenía la toma para que no tuviera una contaminación. Explíquenos cómo debería ser la toma, sobre todo en las damas. En las damas. Bueno, la mujer, lo primero que debe es higienizarse. Debe higienizarse porque nosotras tenemos la vulva, tiene labios mayores, labios menores, eso está ahí pegadito, hay sudoración, hay secreciones que son típicas del área, que pueden acumularse y hay secreciones también que son típicas de la etapa, que si está ovulando, que si está dejando, pasando la ovulación. Entonces, lo ideal es hacer un aseo y luego orinar un primer chorro y tomar el segundo chorro, entonces, en la muestra. Y debe de ponerse en cuclillas en el baño. No debe de sentarse porque puede contaminarse la muestra, sino colocarse en cuclillas, abrir un poquito las piernas y ahí que el segundo chorro caiga en el frasco. Fundamental. Mira qué interesante. Yo sé que muchas personas de las que están ahí no lo han hecho así. No, definitivamente. ¿Por qué no nos educan para eso? De hecho, cuando vamos a hacer la prueba, que ustedes hacen su indicación y vamos, no nos dicen. Imagínate, nosotros tenemos, nuestra anatomía es bastante compleja porque tenemos varios orificios ahí, uno pegadito del otro. Pero si no hay higiene, se puede contaminar. O sea, si tomaste una muestra después de que regularmente vamos al laboratorio, nos levantamos en la mañana, puede ser que tengamos alguna, hagamos nuestras necesidades fisiológicas y tal vez el aseo no fue el adecuado. Entonces, lo ideal es hacer un buen aseo y luego tomar la segunda, el segundo chorro de la orina. Excelente. Vamos a hacer la segunda pausa y regresamos en nuestro tercer y último segmento en breve. ¡Gracias! De regreso con la doctora García Fermín. Y estábamos hablando de toma de muestra urinaria en mujeres. Y yo creo que ese ha sido un gran aporte a este programa y estoy seguro que la toma de muestra habrá antes y después del programa. Doctora, en términos de la consulta, si dividimos los varones y las mujeres, ¿cuáles son las causas principales de consulta del varón y de la mujer a un urológo? El varón, sabemos que la próstata, la próstata crece todos los años un poquito, se estima que unos 0.75 gramos por año. Y la uretra, que es el conducto por donde drena la pipí, está en el medio de ella. Eso quiere decir que si todo hombre vive lo suficiente después de los 40 años va a terminar en la consulta del urológo. Porque se van a presentar algunos síntomas por ese agrandamiento, por ese crecimiento de la próstata. ¿Pero empieza a crecer a partir de una edad? Empieza a crecer a partir de los 40 años, pero eso va a depender. Por ejemplo, yo tengo pacientes que ya a los 36 años, tengo un paciente que a los 36 años ya tenía síntomas de dificultad para orinar, porque la próstata comprimía un poquito su uretra, pero de manera genética, su papá a temprana edad también había tenido un crecimiento de la próstata por encima de lo que se esperaba con la edad. Tú sabes que hay una tríada, que el televidente, si tiene eso que le vamos a mencionar, si se tiene que despertar en la noche cuando no lo hacía, que hacía un sueño completo, si tiene que ir a orinar, orina poco y muchas veces, usted está hablando con la persona ideal, tiene que ir al urológo, porque esa frecuencia urinaria, esa necesidad de ir al baño varias veces, con poca cantidad, porque si vamos al baño con mucha cantidad, entonces tenemos que pensar en la azúcar. Así es. O sea, ir al baño muchas veces, despertarse en la noche, pero mucha cantidad pudiera ser que no fuera al urológo, sino al endocrinólogo o al internista. Así es. Entonces, fíjense cómo no es despertarse, sino es la cantidad, ni tampoco la cantidad de veces, sino la cantidad de orina. El paciente prostático, como decía la doctora, por compresión de afuera de la ureta, por donde sale, se va a quejar de que orina muchas veces poca cantidad. Dice, cuando me voy a acostar, ya siento deseo nuevamente. Doctora, ¿hay conciencia del hombre de que debe de ir al urológo, sobre todo hacerse su chequeo? ¿Qué es usted actualmente? Mira, programas como este han hecho la diferencia. O sea, ya tenemos, hay mucha promoción sobre la necesidad de que el hombre se evalúe, porque el cáncer de próstata no es sinónimo de muerte siempre que el diagnóstico se haga temprano. Y tenemos la forma de hacer el diagnóstico temprano y es la historia, lo que el paciente dice, como decía el doctor, o sea, estoy teniendo alguna dificultad, pero puede no tener síntomas, porque puede un hombre tener cáncer de próstata en una próstata pequeñita, que no le dé síntomas. El hombre que se hace el análisis de sangre, que es el PCA, y ese análisis entonces aumenta, que no corresponde con la edad, por ejemplo, que el aumento no corresponde con la edad del paciente, hace que el médico sospeche que hay algo e investigue. No es sinónimo de muerte el cáncer de próstata cuando el diagnóstico se hace temprano. Yo quiero aprovechar que la doctora está aquí, y este es un programa de orientación, para decirle a esos caballeros que dicen, no, yo me voy a hacer mi análisis, me saco mi sangre, y me economizo que me tengan que hacer un tacto rectal. ¿Por qué es necesario que además del examen de sangre, el PCA que usted menciona, haya una evaluación a los 40 años, mandatoria, a través del tacto rectal? Así es. El PCA, su valor normal es de 0 a 4, y podemos tener una persona que asista a su consulta de primera vez con un PCA en 2, por ejemplo, 2.5, está dentro del rango. Pero en el tacto rectal yo puedo palpar un nódulo, por pequeño que sea, y si palpa un nódulo sospechoso, puedo hacer el diagnóstico antes de que ese PCA salga del rango y que me parezca sospechoso como médico. Por eso es importante que también el hombre asista anual a su chequeo, porque si este año tiene un PCA en 1 y el año que viene tiene un PCA en 3, está todavía dentro del rango pero subió mucho en el periodo de un año y eso hace que el médico le ponga mayor atención y se pueda hacer un diagnóstico a tiempo. O sea, el PCA por sí solo no va a permitirle al médico hacer un diagnóstico temprano. Necesitamos esa triada, esa historia clínica de que si hay algún antecedente de cáncer en la familia, si papá, abuelo, tío, un hermano padeció de cáncer, ese tacto rectal que me va a permitir manipular la próstata y sentirla, se palpa y se siente como si fuera la nariz, la mucosa de la nariz. Si hacemos así, sentimos la nariz lisa, pero tengo una verruguita, me llama la atención, igual pasé en la próstata. Y unificar estas dos partes con lo que es el análisis de sangre. Eso significa que el urólogo es al varón como el ginecólogo es a la mujer. Así es. O sea, hay que tener el hábito y la tradición de que en la parte preventiva, de hecho, cuando yo estoy haciendo mi historia clínica, en los pacientes que busco la parte de prevención, las vacunas, ahora a propósito del COVID, el asunto en el varón su chequeo prostático, su chequeo gastrointestinal, que lo hemos hablado aquí, a partir de los 40, los 50 años, dependiendo si hay antecedentes, y el asunto en la mujer de las mamas y de la prueba del papanicolado para el cuello uterino. Doctora. En la mujer, hablamos del varón y la próstata, pero en la mujer, ¿cuál es la causa principal, la dolama por la que las pacientes van a la consulta? Bueno, la mayoría de las mujeres van por un problema de infección de orina recurrente, de cistitis, que es la inflamación de la vejiga, pero diríamos que cuando se habla de alguna patología maligna, la causa principal sería el cáncer de vejiga en la consulta en una mujer. Las patologías del sistema urinario. El cáncer de vejiga tiene mucha relación con el cigarrillo, con el fumar. Yo tengo dos experiencias sobre eso, doctora, y sobre todo fue por fumar. Sí. El 95% de los casos tiene que ver con el cigarrillo y el otro por ciento es porque fumador indirecto. ¿Y qué síntomas tiene esos pacientes? Bueno, el primer síntoma en un cáncer de vejiga es la hematuria, la presencia de sangre en orina, que puede ser microscópica o puede ser macroscópica. Microscópica es la que vemos en el examen de orina. Se hizo un examen de orina y apareció lo que la gente le llama, le llama tengo una cruz de sangre oculta. Se aparecieron glóbulos rojos en la orina o aparecieron cruces de sangre oculta y la macroscópica es la que la persona va al baño y ve la orina roja o cuando se seca se da cuenta que tiene sangre en orina. Siempre que hay hematuria en una mujer o en un hombre se debe de descartar la presencia de una tumoración a nivel del sistema urinario. En un hombre joven o una mujer joven pensamos en cálculo, una piedrecita que se desprendió, movilizó y por eso sangró. Pero cuando se trata de un hombre o una mujer por encima de los 40 años tenemos que descartar si hay alguna tumoración. Y en términos de, por ejemplo, los descensos, eso usualmente lo manejan los ginecólogos. Los ginecólogos. Que es una causa me imagino de incontinencia urinaria que probablemente le pueda llegar a usted y entonces usted referirlo a... Así es. Cuando hay incontinencia urinaria hay algo que hay que descartar. Cuando se trata de una incontinencia franca y es que toda la pipí que le cae a la vejiga sale, se escapa, regularmente tiene mucha relación con los descensos y se corrige quirúrgicamente. Pero hay mujeres que tienen retención de orina y tienen incontinencia por rebosamiento. Me explico, ya cuando la vejiga no aguanta más y está muy llena deja escapar. Y es importantísimo definir una de la otra porque la incontinencia por rebosamiento se da mucho en los trastornos metabólicos como la diabetes. La diabetes daña la parte sensitiva de cualquier área de nuestro cuerpo. Por eso es que le dicen a los diabéticos revísate entre los dedos a ver si está cortadito porque muchas veces se cortan, se lastiman y no se dan cuenta porque tienen esa parte alterada. Así mismo pasa con la vejiga. Muchas veces el diabético no siente el deseo de orinar, la vejiga se llena mucho y se le sale la pipí ya cuando la vejiga no aguanta más. Entonces hay que definir cuando es una incontinencia franca y cuando es una incontinencia por rebosamiento porque los tratamientos son totalmente diferentes uno del otro. ¿Este cáncer de vejiga es más frecuente en hombres o en mujeres, doctora? Bueno, en mujeres es más frecuente el cáncer de vejiga. ¿Y qué tiempo o más bien cuáles son esos síntomas que ya llevan o esos factores que llevan a que haya una cirugía ya que tenga que ir a cirugía ese paciente? No, si hay una tumoración lo ideal del cáncer de vejiga es hacer un diagnóstico cuando la tumoración está pequeña porque tenemos la oportunidad con cirugía mínimamente invasiva hacer una extracción, quitar el tumor muchas veces si no está afectando el músculo de la vejiga, la vejiga tiene varias capas, si está en la capa superficial en la mucosa y se logra quitar muchas veces ya el paciente lo que necesita es seguimiento. Una citoscopía que es un estudio que entramos una camarita por el meato, por la uretra, por el hoyito por donde la gente hace pipí entramos una camarita y podemos ver toda la vejiga. Si quitamos esa lesión y la lesión no va al músculo de la vejiga pues entonces solamente seguimiento pero si va al músculo de la vejiga muchas veces va a necesitar aparte de la cirugía puede necesitar quimioterapia en ocasiones radioterapia y los casos más extremos son aquellos que va a necesitar que la vejiga sea extraída sea quitada por completo y sea sustituida por un reservorio de intestino o que los riñones se deriven que la pipí caiga dentro del intestino esa operación la están haciendo en República Dominicana en cuáles hospitales doctora? Mira nosotros tenemos el Heribeto Peter que es el hospital oncológico tenemos el INCAR y en las en las escuelas de urología el hospital central el hospital Salvador Begotiere el hospital Moscoso Puello y está también el hospital Cabral Ibaez en Santiago todos tienen profesores maestros que son expertos en este tipo de procedimiento y muchas veces no lo hacen dentro del hospital tal vez por la condición porque eso necesita un equipo o sea hacer una cirugía donde tú retiras la vejiga y creas un reservorio necesita la participación de cirugía general para que pueda elegir ese reservorio que es intestino y conectarlo también a la uretra porque la persona luego sigue orinando ese paciente doctora tiene un equipo multidisciplinario que le acompaña pregunto o sea si hay un psicólogo por ejemplo porque yo que tengo experiencia en el tema porque tanto mi padre que en paz descanse y mi suegro padecieron de cáncer de vejiga por el tema del cigarrillo entonces yo sé que la vida le cambia totalmente o sea a nivel de salud mental y a los a los familiares también usted ha tenido esa experiencia en consulta tenemos que admitir que nos falta mucho en el sistema de salud completo fíjate que tú hablas de un equipo multidisciplinario podemos contar en las escuelas podemos contar que se cumplan con algunos protocolos que están establecidos y se cumplen por un asunto de enseñanza pero no en todos los lugares se cumplen yo creo que nos falta estamos estamos avanzando el problema no es solamente el que participe en el área de salud sino el sistema en sí porque tenemos lugares donde tal vez tenemos el urólogo pero tal vez no tenemos el cirujano con la capacidad de hacer el procedimiento pero también necesitamos que esté el psicólogo nombrado y que tenga la experiencia en estos casos pero definitivamente todo paciente que pasa por una patología maligna no importa cuál o en cualquier área necesita la asistencia de psicología para poder sobrellevar la enfermedad yo estuve en los dos extremos mi padre se operó fuera del país y tuvo un equipo ese multidisciplinario con salud mental y fueron tres meses para enseñarlo a tener hábitos saludables y comprender lo que le sucedió y vivir con ese proceso adaptativo que eso es un duelo realmente por esa pérdida pierde muchas cosas su sexualidad o sea su hombría vamos a hablar claro y tuve la otra la otra experiencia de no recibir nada y por eso me alegra mucho de que usted lo mencione de que de que tenemos esa oportunidad de mejora en nuestro país que sé que estamos en bien eso claro 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 sí lo estamos haciendo y sobre todo por el hecho de que tenemos mayores especialistas de la psicología dentro de los hospitales antes realmente y yo sé que el doctor me apoyaría en eso antes tal vez el sistema de salud no veía eso como importante tener un psicólogo dentro de del equipo de salud entonces eso hace eso demuestra que estamos cambiando hace unos años básicamente estaba el hombre orquesta que hacía de todo que ahora hoy en día cada cual juega su rol tiene que jugar su rol doctora si tuviéramos que resumir en algunas palabras que ha ocurrido en la urología del 2000 para acá mira o sea cuáles son los grandes cambios que la urología ha sufrido y que usted está viviendo en su práctica nosotros lógicamente cuando a nivel de tecnología tal vez cuando estamos ahora hablando de de la paroscopía ya eso está casi siendo historia en algunos países pero lo importante es que vamos avanzando escuchar hace 15-20 años ir a un congreso internacional y hablar de que todas las cirugías se hacían con Da Vinci para nosotros una historia sin embargo ya nosotros tenemos en el país dos robots tenemos uno en Santiago y tenemos uno aquí en Santo Domingo y el urologo junto con el cirujano general son los vanguardistas en este tipo de procedimiento porque son los procedimientos que están inclinados a operar el cáncer de próstata siendo radical de próstata o operando el cáncer de riñón operando lo que es la radical de riñón por tumor renal entonces hemos avanzado la gente ha cambiado también los hombres están asistiendo más a la consulta y hay una mayor promoción también por ejemplo la Sociedad Dominicana de Urología hace poco hizo una alianza con una ONG que se llama Sanar una Nación y no sé si usted lo ha tocado ver en diferentes lugares reto que salva vidas donde motivando al hombre a evaluarse porque no es solamente reto que salva vida por ti reto que salva la vida de tus hijos porque el papá que no está en casa el hijo corre el riesgo de tener de necesitar ese apoyo del padre ese consejo del padre o sea la ausencia del hombre en el seno familiar causa un daño y un daño irreversible la madre tiene mayor trabajo a veces cuando son varoncitos son más fuertes más difícil corregirlo o sea el hombre debe de cuidarse por amor a sí mismo y por amor a su familia así es ya nos quedan tres minutos se nos ha ido el tiempo de manera rápida ¿cuántos jurólogos tenemos? ¿dónde ofrece las consultas también? ¿dónde está usted y desde cuándo es la presidenta de la sociedad? tenemos en el país unos 384 jurólogos ¿uncio? sí tenemos varios médicos que han ingresado de la escuela de Cuba porque nuestro país tiene un acuerdo con la MESID y con Cuba tenemos egresado de nuestras escuelas que no son tantos porque la escuela tiene cierto límite sale uno o dos por año sí cuatro que la que más más urólogo gradúa es la del central pero casi todas gradúan entre dos y tres urólogos por año entonces tenemos urólogos yo diría que casi en el país entero tomando en cuenta que hay zonas lejanas y fronterizas que lamentablemente no tienen el servicio el día 3 de diciembre pasado fueron las elecciones de la sociedad dominicana de urología donde fui electa la primera mujer presidente de la sociedad dominicana de urología o sea que estamos haciendo historia en el programa con la primera mujer uróloga de la República Dominicana presidente así es un reto porque a nivel de Centroamérica si no me equivoco solamente hemos tenido una sola o sea yo sería la segunda pero como decía ahorita otras mujeres tuvieron ese reto la doctora Marlene Fernández en el mocoso pollo que fue la primera mujer Cabela y García en el central también fue la primera mujer la doctora Marcia Brugal una mujer que amamos muchísimo dentro de la sociedad de urología fue la primera en el Cabral y Baez y en el hospital Gautier fue la doctora Mericarla Pichardo o sea esas fueron las mujeres que abrieron esa puerta y a partir de ahí las escuelas están llenas de mujeres ¿dónde ofrece consultas? yo estoy en el Centro Médico Universal que está en la Club Rotario número 58 en el Ensancio Sama y la Clínica Artagracia mi servicio a nivel público Hospital Darío Contreras estamos ahí o sea que usted está en la zona oriental en la zona oriental claro esa era mi zona antes vivía ahí muchos años doctora gracias yo creo que hemos aprovechado esta hora podemos hacer varios programas con la doctora y creo que ha sido muy orientador y esos temas de toma de muestras de chequeo preventivo y también esa parte de la maestría que ella tiene en terapia sexual ha llevado mucha información a la comunidad que es parte del objetivo de vida y salud en comunidad así es doctora gracias desearle mucho éxito muchas bendiciones en todo lo que se proponga ustedes hermanos gracias por mantener la sintonía nos despedimos los esperamos el próximo lunes 8 de la noche por Televida el canal católico de la familia gracias muchas gracias gracias a ustedes este programa llegó a ustedes gracias a gracias a ustedes